Hola mis amigos, mi nombre es Emma y soy muy, mega, mega, mega feliz porque soy un amigo para este canal Y si amigos este video se trata de este video Escuela Pública versus Escuela Pública Pero en realidad cuento aquí, yo no ofarto a nadie, a nadie Esto lo hago por mi experiencia, algunas cosas que lo hago Pero yo no ofarto a nadie, además todos somos diferentes personas Solamente pública y privada, todos somos diferentes Y bueno, y si eres nuevo, está bonito con este canal Tú puedes suscribirte canal y activar la campanita para que te invito a suscribirte a mi canal A ustedes también Y recuerda que si te gustó este video, tú puedes comentar aquí Porque ahora cualquier idea cuenta amigos, cuenta La minísima idea, cuenta mucho Y ahorita actual, les dejo todas mis redes sociales, redes sociales y redes sociales de mi canal Y redes sociales de mi canal Y redes sociales de mi canal Bueno, ahora sí, comencemos con el directo Mamá mía, te quería decir que necesito pachaje para... para mi cel Yaeli, yo no tengo nada Pídele a tu padre Te encuentro madre que yo no puedo para que Recuerda que mi papá tiene una familia en un momento de eso Bueno, no tengo nada Te toca caminar otra vez Bueno, ya estoy con tu padre Chao madre Bueno, chao, cuídate mucho Por fin Adiós madre Adiós madre Bueno, adiós niñita Vamos a... A ver... A ver... Muy bien, yo necesito... ¿Entiendes? Para comer mi agua Ah, entonces... Haga mi casa del crédito Esta es por la gaberita Paso Gracias madre Me llamo la... La espada de la liposicina Y ahorita viene tu linozina Ayúbate a la lice Solo me quedo como... 5 minutos a la lice Entonces ya viene muchas veces que se ha podido lice Pues puedo llegar hasta allá Ya... Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.